¿Qué es el Lacto Suero? Este proyecto de investigación surge debido a que estamos en una zona netamente lechera y surge también de la idea de aprovechar un subproducto de la industria láctea como es el Lacto Suero. El Lacto Suero originalmente era destinado a desecho o para alimentación animal. Y lo que vamos a hacer es aprovechar principalmente las proteínas de este suero. El suero contiene el 20% de las proteínas totales de la leche. Ahora lo que yo hago es por medio de un hidrólisis romper esas proteínas, obtener los péptidos y luego agregarlos a un yogur para hacerlo funcionar. El principal objetivo es que tengan actividad antioxidante. Mi directora es Mariana Montenegro y mi co-directora es Janina Rossi. Yo estoy trabajando en este momento en colaboración con las doctoras María Belén Balatore y las doctoras Noelia Vandenbraver. Y los objetivos principalmente es obtener un yogur que sea funcional con el agregado de péptidos bioactivos y probióticos con el objetivo de que este yogur pueda ayudar a prevenir enfermedades causadas por el estrés oxidativo. Creo que va a tener un impacto positivo, recordemos que es muy reciente, pero creo que va a tener un impacto positivo en los dos ámbitos. Tanto social como académico. Bueno, yo estudié Ingeniería y Alimento en la UNBM y Mariana Montenegro me ofreció realizar este doctorado. Y bueno, con mucha alegría acá estoy trabajando.